Hola, un saludo desde México. Yo me llamo Jacín González y quiero platicarles mi experiencia con Cundinamarca. Tuve la oportunidad directamente de vivir cada una de las experiencias de las que nos hicieron partícipe. Yo la verdad hice deportes extremos. Me gustó mucho porque los puedes hacer de manera súper segura. También tuve la oportunidad de conocer la cultura, la comida, pero sobre todo la gente. Esa gente que realmente te hace sentir como si estuvieras en casa. Yo la verdad les invito nuevamente a que conozcan el destino, que vivan esta experiencia. La verdad yo ya quiero regresar, pero de verdad hay que vivirlo, es un must. Entonces, ¿qué esperan? Vivan la experiencia y acompáñennos nuevamente. Un abrazo desde México. Cuídense mucho.